Voy a pensar en voz alta. Dios hizo una prueba. Dios puso un termómetro para medir la fe, la esperanza y el amor de los cristianos. Mandó, permitió que llegara el coronavirus. Y Dios detectó que la fe, la esperanza y el amor de los cristianos está por el suelo. ¿O no? ¿Será que los cristianos demostraron al mundo que esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Será que los cristianos demostraron al mundo que su esperanza era firme, que si morían por el coronavirus, el cuerpo se lo iba a tragar a los gusanos, pero esperaban reinar con Cristo en la vida eterna? ¡Brillaron por su ausencia! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Somos conscientes que le trabajamos a Dios y que necesitamos de su ayuda, de su inspiración, de su espíritu. Somos conscientes que sin Él nada somos. Espíritu de Dios, necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en todo el momento, por guiarnos. Bendito seas. Una vez más nos ponemos en tus manos para que seas tú quien obre en nosotros y prepare el terreno donde va a ser sembrada esa hermosa semilla, esa valiosa semilla del reino, que es tu palabra. Que seamos esa tierra fértil, esa tierra buena, donde la semilla de fruto abundante. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ilumina en lámparas para nuestros pasos, en luz de nuestros senderos. Siembra en nosotros esa hambre, esa sed de tu palabra. Que no seamos sordos a tu voz. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntese un momento. Queridos hermanos, me da inmensa alegría poder estar compartiendo con ustedes aquí, hoy. más, cuando después de mil años, después de mil años, los vuelvo a ver. Sí, yo los amo mucho, yo los misioneros de los paz, los amo mucho, de verdad que, son para mí muy queridos. Porque, ¿qué es lo que más admiro de ustedes? Que ustedes no trabajan con sabiduría humana, sino con sabiduría divina. Que no trabajan con fuerza humana, sino con la fuerza divina. Que viven por la divina misericordia de Dios y confían en ella. Eso es lo que yo admiro de ustedes. El día que pierdan eso, adiós Padre Toro. El Padre Toro va bien lejos a otro lugar. Porque admiro eso en ustedes. Son guiados por Dios, se dejan iluminar y Dios hace maravilla con ustedes. Mi corazón rebosa de inmensa alegría. Poder estar aquí, es uno de los regalos que Dios me da en mi vida. Tener a mis hermanos misioneros. Si hay quienes le dan palo y quienes no lo valoran, aquí hay uno que sí lo ama y lo valora. Sabe lo que ustedes son, lo que valen. A veces ni ustedes mismos saben lo que valen. Pero de verdad que valen mucho. Para mí valen demasiado. Por eso estoy aquí compartiendo con ustedes. Les decía queridos hermanos, que hoy vamos a hacer un ejercicio de... ¿Cómo que le dijimos? Reseteo. Reseteo. De formatear. Formatear. Ajá. De reseteo, de formatear. Como cuando el celular ya está cansado, ya no le manda lento, ya no le manda mensajes a la computadora, tiene hasta virus, se le entró el virus. Y hay que formatear. Se borra todo y comienza a meterse los programas de nuevo. Los mismos programas, pero de nuevo. Yo quiero que formateemos la mente y el corazón. Y vamos a meter lo mismo, pero de nuevo. Y como es de nuevo, vamos a meter lo más esencial, lo más primordial, lo más importante en la vida cristiana. De una vez se la suelto. Lo más importante de la vida cristiana son las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Y estas tres virtudes teologales son tan importantes que no ha existido un santo dentro de la iglesia que sea nombrado santo que no se examine esas tres virtudes teologales. Y tienen que, para ser declarados santos, haber vivido esas virtudes teologales en un grado heroico, extremo, no común, sino heroico, extremo. Y es ahí cuando la iglesia dice esta persona es santa, un héroe en la vida espiritual porque vivió la fe heroicamente, vivió la esperanza heroicamente o vivió el amor heroicamente. Ese es un santo. Y si ustedes los misioneros no quieren ser santos, apague y vamos porque perdieron el tiempo. Se montaron en el autobús que no era. Se equivocaron. Lo primero entonces en ese receteo, en ese, ¿cómo que dijo? Formatear. Lo primero es van a meter la fe, la esperanza y el amor para poder ser santos. Eso es lo primordial. Pero no a como usted entiende lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que es el amor. No como el mundo lo entiende porque ahí se le mete virus. Se contamina. Vamos a tratar de mirar lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Para ustedes y yo comenzar a vivir una vida misionera, viviendo la fe, la esperanza y el amor como el Señor lo manda. Hay una definición en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hay una definición, perdónenme que voy a leer la Biblia Reina Valera porque también le predico a los protestantes para no perder la costumbre. Vamos a leerla de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, vamos a trabajar con ella. Escuchen, de aquí vamos a partir. Es, pues, creo que la cornetica, creo que va a tener, ¿no será que si movemos la cornetica un poquitico más para acá no nos hace feedback? ¿Sí se puede? La movemos un poquito más para acá y no nos hace feedback porque si no nos hace feedback. A lo que yo le ponga el micrófono aquí, compadrito. Es, pues, la fe. ¿Qué es la fe? Definición. Es, pues, la fe. ¿Qué es la fe? La certeza. ¿Escucharon? ¿Qué es la fe? La certeza. La convicción. El no dudar. El estar seguro firmemente de lo que se espera. ¡Ah, caramba! Entonces, la fe va unida a la esperanza. La fe va unida a la... esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. O sea que antes de hablar de la fe tenemos que hablar de la... esperanza. ¿Porque qué es la fe? Certeza de lo que se espera. Y si no sabemos qué es la esperanza, ¿qué certeza vamos a tener? ¿Qué fe vamos a tener? ¿Me captan la idea? Primero tenemos que saber qué es la esperanza. ¿Para qué? Para yo creer confiadamente en lo que espero. Y si no, no hay fe. Apague y vamos. miren cómo la Biblia ahí está en clara cómo nos lo define. La fe es la certeza de lo que se espera. Pero observen de que lo que se espera no es presente. lo que se espera el futuro. Caramba. Ahí ya comienza entonces a verse un problema. Porque la esperanza es en futuro. Y yo tengo que creer en eso. Tengo que esperar convencidamente con convicción y hacer la fe. Ajá, pero ¿qué es lo que tengo que esperar? ¿Cualquier tontería? No. No cualquier tontería. Vamos a terminar la definición porque ya tengo que saber qué es lo que yo espero. Les iba a hablar de la fe pero resulta que la fe me mandó a hablar. Les iba a hablar de la esperanza pero no sé qué es lo que voy a esperar. Entonces tengo que ver qué es lo que yo tengo que esperar. ¿Y por qué tengo que esperar? Cuando yo vea qué es lo que tengo que esperar espero. Pero tengo que saber por qué lo espero. Y luego voy a mirar si lo espero convencido eso es fe o lo espero sin convencerme y eso no es fe. Es la diferencia. Vamos a ver otra vez la definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. la fe y la convicción de lo que no se ve porque está en futuro la esperanza es en futuro no se ve todavía pero yo tengo la convicción estoy convencido ciento por ciento no a medias de que eso es real. me interesa saber por qué yo tengo esa certeza en qué tengo que esperar por qué espero a pesar de que es en futuro a pesar de que parece algo incierto porque el futuro es incierto por qué yo espero y por qué tengo la plena convicción de eso si no llegamos ahí somos misioneros de chaqueta misioneros que no serían para nada que no valen la pena y que deberían estar haciendo otra cosa por eso le dije vamos a formatear vamos a formatear nuestra mente nuestro corazón para poder introducir esto como debe ser va voy a dejar estos versículos y paso al siete vamos a ver algunos versículos a ver el siete por la fe no he cuando fue advertido por Dios aquí viene un detalle a ver si lo logran lo logran detectar con la luz otra vez por la fe está hablando de la fe no he acuerdan de no he cuando fue advertido por Dios a caramba escuchen algo aquí aparece un detalle la advertencia de Dios siga acerca de cosas que aún no se veían futuro futuro vean el futuro acerca de cosas que aún pero se lo había advertido Dios con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe caramba ya observan ya observan como es Noé Noé vivió una fe ¿por qué vivió una fe? porque Dios le dijo algo y él confió en lo que Dios dijo y esperó lo que Dios decía y se cumplió lo que él dijo entonces ¿qué es la fe? la fe es la convicción de lo que se espera ¿qué se espera? lo que Dios lo que Dios le advirtió ha dicho ha prometido a ver si lo desglosamos entonces para poder terminar hablando de la fe no podemos hablar de la fe si no hablamos de la esperanza primero y no podemos hablar de la esperanza si no hablamos primero de las promesas de Dios bárbaro si no conocemos las promesas de Dios lo que Dios ha prometido lo que Dios ha dicho no podemos esperar ¿qué vamos a esperar? lo que Dios prometió pero lo espero convencido de que así va a ser sí eso fe Noé esperó con convencimiento total de que lo que Dios había dicho había prometido se cumpliría y por eso repítelo otra vez lo de Noé otra vez escuche y por eso construyó el arca por la fe por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían esperanza con temor preparó el arca en que su casa se salvase con temor porque como humano siempre está pero él tuvo la convicción si Dios dijo que hiciera un arca y que iba a caer un palo de agua por 40 días creo que fue que llovió no me acuerdo cuando yo no estaba cuando eso pero ahí fue el problema él dijo que va a caer no veo está haciendo sol que agua va a caer y que se va a inundar todo será verdad y con temor dijo bueno yo no entiendo nada pero es Dios quien lo dice yo voy a hacerle caso pero le voy a no voy a creer en Dios le voy a creer a Dios falsa fe yo creo en Dios es una fe falsa fe verdadera anoche lo dijo el padre el padre el padre anoche en la humilidad yo creo que primero me estudió el cerebro no lo escuchó anoche decir que la fe la fe era creerle a Dios no creer en Dios como sabía él que yo iba a hablar hoy de la fe me metió tremenda cachetada no si si me dejó me dejó golpeado porque y quien le contó a él yo no sé quien le contó pero cuando él estaba hablando de eso yo dije bárbaro bárbaro como este hombre lo supo pero bueno de todas maneras realmente el error del mundo de hoy y esto lo cometen todas las sectas fe es creer en Dios no esa no es fe Santiago se ríe y dice hasta el diablo cree en Dios y tiembla o no así lo dice 219 de Santiago buscan la tarea para la casa creo que es ahí si no es ahí pues lo buscan cerquita por ahí por ahí está por ahí está ajá pero escuchen algo el mundo de hoy por eso digo vamos a formatear nuestra mente nuestro corazón porque el mundo de hoy nos ha hecho creer que la fe es creer que Dios existe no la fe es creerle a Dios porque la fe es la convicción de lo que se espera y porque espero porque lo ha dicho Dios entonces la fe es creerle a Dios no es creyó porque porque le creyó a Dios que le habló en futuro que iba a destruir el mundo y que tenía que hacer un arca y él no esperó dos momentos sino a primer momento hizo el arca y no veía nada y el mundo se reía y la gente se burlaba y la gente hacía ustedes saben la historia hasta que vino el diluvio y todos y solamente Noé y su familia ocho en total se salvaron por la fe seguimos y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe ahí sí cuando yo creo le creo a Dios hoy el reto que les coloco es vamos a creerle a Dios pero para creerle a Dios ustedes saben muy bien yo tengo que saber cuáles son las promesas de Dios creo que en el libro que ustedes tienen de misioneros algo así creo que algún día un día leí promesas de Dios las promesas de Dios o dentro de los retiros creo que debe algo de las promesas de Dios ah ah se llama así bueno bueno y yo nunca lo había entendido hasta ahorita lo entiendo no puede existir fe no puede existir esperanza sin conocer las promesas de Dios que es la esperanza la esperanza es saber cuál cosa me ha prometido Dios y como Él es Dios y no falla yo espero que se cumplan pero las espero convencido sin dudar eso se llama fe y esperar que se cumplan se llama esperanza y que es lo que espero que se cumplan las promesas de Dios pero pregunto y donde están las promesas de Dios aquí por eso un misionero que no lea la Biblia me le río en la cara porque nunca sabrá las promesas de Dios por eso un cristiano que no lea la Biblia me le río en la cara no sabe las promesas de Dios o sea tiene que gustar la palabra de Dios para saber qué promete Dios yo creo a ustedes no le ha pasado que le diga le diga usted como mamá o como papá le diga a su hijo bueno escoja va para la playa le celebramos una fiesta o se va de vacaciones con su tía y el muchacho elige mamá me dio una promesa yo elijo cuál de estas tres agarro agarro el de la playa mamá me prometió que me dejaba ir le creo a mí mamá tengo la esperanza de ir a la playa porque mi mamá me hizo una promesa y creo que mi mamá me lo va a cumplir perfecto es una promesa creo en lo que dice mi mamá tengo la esperanza de ir perfecto y yo puedo elegir esto esto o aquello es necesario que nosotros conozcamos las promesas de Dios para poder nosotros tener la esperanza y para poder ustedes y yo elegir ustedes no se han dado cuenta como hay tantos santos en la iglesia que han dado la vida por Cristo han despreciado muchas ofertas esta no la quiero esta no la quiero quiero esta y han desechado todas las ofertas que le han dado otras personas que le ha dado el mundo y han escogido una bueno para tal día para tal día alguien me ofrece ir para un lugar para una fiesta otro me ofrece un paseo otro me y bueno yo escojo que escojo lo mejor dentro de las promesas de Dios todas son mejores todas las promesas de Dios son mejores pero junto a las promesas de Dios hay ofertas del mundo y es entonces cuando el misionero tiene que escoger o las promesas y ofertas de Dios o las promesas y ofertas del mundo y es cuando el misionero se ríe de las ofertas del mundo y le dice nada esa basura no la quiero yo yo quiero algo más grande yo rechazo esto no porque yo sea un tonto sino porque soy inteligente porque quiero algo más grande más valioso más espectacular así que para acá porque el sol me está pegando ahí seguimos por la fe ahora siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia que había de recibir futuro como herencia y Dios le dijo ¿se acuerdan? no estaba con eso sal de aquí y yo te daré la tierra prometida ¿ya la vio? no ¿cómo la sabe? por la fe ¿por qué fe? porque cree en la palabra de Dios en la promesa de Dios entonces ¿qué es la fe? la fe es la convicción de lo que se espera ¿y por qué se espera? porque el que lo prometió es Dios y no falla y vamos a lo seguro convencidos que los demás no estén convencidos es un problema pero el problema de toda esperanza es que es en futuro y si no no es esperanza yo espero yo espero yo espero más adelante yo espero yo espero pero no espero como un tonto espero como un cristiano como un creyente convencido que existe un Dios que no miente y esa es la garantía de la fe de la esperanza del convencimiento de que hay un Dios que no miente conozco las promesas de Dios entonces la pregunta es ¿conozco las promesas de Dios? para esperar que se cumplan esas promesas y cuando las conozco y las espero las espero con convicción o las espero a medias voy a pensar en voz alta Dios hizo una prueba Dios puso un termómetro para medir la fe la esperanza y el amor de los cristianos mandó permitió que llegara el coronavirus y Dios y Dios y Dios detectó que la fe la esperanza y el amor de los cristianos está por el suelo ¿o no? ¿será que los cristianos demostraron al mundo que esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿será que los cristianos demostraron al mundo que su esperanza era firme que si morían por el coronavirus el cuerpo se lo iba a tragar los gusanos pero esperaban reinar con Cristo en la vida eterna? brillaron por su ausencia se escondieron los cristianos el mundo se rió de los cristianos y pudo evaluar que cristianos hay muchísimos pero de puro bla 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 el mundo detectó que los cristianos le creen más a los hombres que a Dios creen más en las promesas de los hombres que en las promesas de Dios el mundo detectó que los cristianos no tienen convicción de lo que esperan y por eso no practicaron el amor la caridad ¿cuántos cristianos cuántas personas murieron solas? sacerdotes sacerdotes que no confesaban a los enfermos para no contaminarse ¿y por qué no querían contaminarse? porque se morían ¿y qué pasaba si se morían? muerto el perro se acabó la sarna no tenían la feliz esperanza hubo sacerdotes que murieron atendiendo a los enfermos recuerdan Robert del cantón que murió en España y salió por Robert creo que se llamaba y salió por la prensa sacerdote venezolano muere por coronavirus por atender a los enfermos ese muérgano hombre vivió las promesas de Dios las creyó vivió en esperanza murió practicando el mandamiento del amor nadie tiene más amor que aquel cura que da la vida por lo suyo Dios mío ojalá y pudiera morir yo así que lindo para el mundo que es tonto es ahí la diferencia entre un cristiano y un pagano el cristiano cree en las promesas de Dios con convicción plena al punto que muero porque no muero digo la santa muero porque no muero y tan alta vida espero que muero porque no muero y los cristianos ahorita con el corabino decían no tengo esperanza de otra vida y me muero de susto porque me voy a morir o no déjenme decirle aquí entre nosotros estoy pensando en voz alta no estoy predicando estoy pensando en voz alta muchos cristianos murieron de susto a la muerte y a la enfermedad y muchos misioneros no misionaron ni visitaron a su madre porque no han ¿cómo se llama la palabra esa? formateado su corazón y su mente porque su fe su esperanza y su amor se contaminó con virus y no con el coronavirus sino con el coronavirus espiritual que ataca la fe que ataca la esperanza y que ataca el amor las tres virtudes atacan ese virus espiritual yo quiero que después de esta de este termómetro donde Dios nos puso en esta balanza donde Dios puso para que a ver quién era y quién no cristiano yo quisiera sembrar lo que vi que no había lo vi en obispos lo vi en sacerdotes lo vi en misioneros lo vi en laicos y me dio dolor sufrí al saber miles de personas que murieron sin poder tener la opción de confesarse rogaron lloraron suplicaron al sacerdote y el sacerdote le dijo no yo no lo confieso muérate en pecado condenate si quieres pero yo no arriesgo mi peñado y sé de muchos familiares de misioneros que murieron solitos arrinconados pero que no fueron a verlos para no contaminarse porque las promesas de Dios ellos no las creyeron no las sabían había un sacerdote que confesó gente por un teléfono me murieron algunos pero yo lo felicito mire queridos hermanos nosotros tenemos que hoy centrarnos a pensar que estamos haciendo con estas tres virtudes teologales las estamos cultivando de aquí tenemos que salir con el deseo de cultivar esas tres virtudes porque digo creer en las promesas de Dios y porque cuando llega el momento no las creo San Pablo que decía San Pablo decía estoy en tres y dos quisiera morir para estar con Cristo y no sé qué escoger y quisiera quedarme con ustedes para seguir predicando lo mejor es irme con Cristo pero si ustedes me necesitan pues me tengo que quedarme otro poquito aquí hasta que Dios quiera pero quisiera irme con Cristo que bonito él tenía una esperanza y estaba convencido de que eso era verdad eso se llama fe convencerme que las promesas de Dios se cumplen esa fe y la esperanza es mirar cuáles son las promesas de Dios y esperar que se cumplan en mi vida y como ya lo va a ver como dice San Pablo y como le espero convencido lo espero con gozo sin mayor problema aquí vemos a Abraham Abraham creyó a pesar de que no veía la tierra prometida pero si Dios le dijo sal de aquí y te doy la tierra prometida no la conozco no la veo pero él lo promete yo lo espero pero como lo esperó Abraham a medias o convencido con convencimiento eso se llama fe y por eso es nuestro padre en la fe porque es nuestro padre en la fe porque creyó con convencimiento que lo que Dios había prometido eso se cumplía y él lo esperó con alegría notan entonces como debemos vivir nosotros que ustedes no lo escuchen que no lo pongan en práctica pregúnteme si me importa pero no me quiero morir sin antes dárselo a conocer sigo y salió sin saber a dónde iba bárbaro cuál es cuál es el impedimento para nosotros vivir la esperanza que yo tengo que saber y yo tengo que estar convencido alguien ha ido allá y ha venido para decirnos que hay más allá así habla Satanás apártate de mí Satanás porque piensa como los hombres y no como Dios quién ha dicho que existe el purgatorio eso es mentira quién ha dicho que el cielo existe allá eso es mentira dicen los testigos el cielo es aquí en la tierra y solamente nosotros los 144.000 aleluya gloria del Señor vamos a ser salvos aquí en la tierra también dicen que el infierno es aquí en la tierra entonces hermanos algo está pasando no conocemos las promesas porque no leemos la Biblia no esperamos que se cumpla en nuestra vida las promesas sabemos que ha sido cumplido en los santos pero en la vida de nosotros no lo esperamos y si lo esperamos no lo esperamos con convicción en acción a ver este hombre Noé esperó con convicción ¿cuál es la muestra? construyó el arca el otro Abraham esperó con convicción ¿cuál es la convicción lo llevó a salir de su tierra a abandonar todo e irse a la tierra prometida a pesar de que no ha visto nada si tú dices que tú crees en Jesús que se te note que se te note que tú crees en Jesús por la fe por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Zahar y Jacob coherederos de la misma promesa ¿de la misma? promesa promesa entonces Dios le había prometido y él no solamente vivió la promesa de Dios para él sino se la dio a sus hijos que vivieron la misma heredero de la misma promesa yo sé de misioneros que dicen creer en las promesas del Señor pero que no le dan eso en herencia a sus hijos que dicen creer en el Señor pero eso no se lo ha dejado como herencia a sus hijos ¿cómo se explica eso? Abraham esperó pero eso se lo dio como herencia a sus hijos y ellos hicieron coherederos de la misma promesa de Dios ¿sí? porque esperaba la lupa por favor aquí está ¿por qué Abraham es nuestro padre en la fe? porque esperaba ¿por qué? porque esperaba eso es lo que falta hoy en los cristianos ya nos cansamos de esperar ya nos cansamos de esperar el borrachito ya en la flor están los evangélicos diciendo hermano Cristo viene pronto Cristo viene pronto prepárense que va a venir después de tremenda paliza que le dieron no le quedaron ganas de volver el borrachito riendo así se cansó de esperar Eva no nosotros esperamos ¿cómo es que dice? porque esperaba ¿por qué los santos han dado la vida por Cristo? porque esperaban ¿por qué renunciaron al mundo? porque esperaban ¿qué esperaban? que las promesas de Dios se cumplían ¿lo esperaban a media? no convencido eso se llama fe porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios el centro de la vida cristiana es saber que existe una nueva tierra un cielo nuevo una nueva Jerusalén una nueva mansión la vida eterna preparada por Dios y lo sabemos y estamos ciento por ciento convencidos porque eso es una promesa hecha por aquel que es Dios y no miente y nosotros si tenemos fe debemos creerlo con una convicción tal que si me llega el coronavirus aquí estoy padre a tus manos encomiendo mi espíritu me voy a volar adiós nos vemos en el cielo ¿cuál es el problema? ¿cuál es el miedo? pero eso no lo vivimos eso no lo vivimos a mí me impacta aquella canción que dice ¿cómo es que dice? más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar dulce hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol más allá del sol ¿está convencido que hay un hogar? yo tengo un hogar ¿está convencido? eso es fe tiene miedo a la muerte entonces no tiene fe yo tengo un hogar hogar dulce hogar más allá del sol del mundo nos ha robado la fe nos ha robado la esperanza ¿y qué es la esperanza? esperar en las promesas de Dios que me dice que hay una mansión más allá del sol y yo lo espero aunque los demás se rían se burlen me quiten la vida a mí ¿qué me importa? necesitamos cristianos de esta calaña de esta altura cristianos de ese tamaño necesitamos cristianos que hayan reseteado formateado esa palabra no me acuerdo formateado su corazón y su mente a ver si aquí aunque sea uno formatea su mente y su corazón ¿de qué le sirve ser misionero si no es santo? y no podrá ser santo si no vive la fe la esperanza y el amor en grado heroico ¿y qué significa en grado heroico? con plena convicción de eso se trata este retiro y el que no quiera eso las puertas están abiertas y bien grande porque no hay por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido este caramelo de chocolate de fresa para uno saboreárselo vamos a ver Sara las mujeres aquí hay más mujeres que hombres creo yo escuchen no solamente los hombres porque ahí tenemos a Abraham pero ahí tenemos a Sara escuchen otra vez Sara por la fe por la fe también la misma Sara siendo estéril era imposible que quedara embarazada pero no solamente que quedara embarazada la promesa era tener hijos como las arenas de la tierra o como las estrellas del cielo bárbaro y era estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad y como lo hizo cuál fue el secreto dijo cantifla dónde está el detalle para que sucediera tan grande milagro para que ella disfrutara de un regalo tan grande de Dios para que ella fuera admirada a lo largo de la historia de los hombres de fe aquí está veanlo veanlo mujeres y hombres veanlo porque creyó que era fiel quien lo había prometido vio la promesa y vio quien prometía y dijo yo creo de eso se trata ver la promesa quien lo promete y entonces decido creo o no creo el problema es que ustedes y yo no sabemos quien lo promete no conocemos al que lo promete a lo mejor lo decimos Dios lo promete pero no sabemos quien es Dios Dios lo promete hay si Él lo promete yo decido creerle o no creerle yo espero que se cumpla y lo espero con convicción Sara lo esperó con convicción y Dios le permitió ese regalo porque esperaba que esperaba porque creyó que era fiel quien lo había prometido porque creyó que era fiel quien lo había porque ustedes creen en la eucaristía que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo porque el que lo prometió es fiel es fiel a sus promesas y el Dios yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo el que coma mi cuerpo y vea mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día pero eso es imposible yo soy estéril ya no me llega la menstruación ya estoy vieja a mi que me importa no miro eso miro es quien lo dijo es fiel o no es fiel a su promesa quien lo dijo Dios Jesús es Dios es fiel a su promesa si pero yo lo creo aunque los protestantes se ríen y digan eso es una galleta eso es una olea usted crea lo que le dé la gana pero yo creo que la promesa de Jesucristo que es fiel y cumple su palabra se cumple y lo creo con convicción por eso cuando voy a comulgar el Padre dice el cuerpo de Cristo y yo digo amén que significa lo creo con convicción entonces se cumple quien coma mi cuerpo y vea mi sangre tendrá vida esa promesa se cumple esa es la promesa que usted y yo vivimos desde ya cuando convulgamos la vida eterna y porque la vivimos desde ya porque sabemos que quien la dijo es fiel y si estamos convencidos ciento por ciento y no dudamos eso se llama fe y sabemos que eso no falla por eso usted y yo creemos en la Eucaristía y por eso nos gozamos y por eso la Iglesia enseña que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana el centro significa lo más importante y culmen significa lo maximito o sea el centro de la vida cristiana está en creer en las promesas de Jesús porque Él es fiel a su promesa y no miente entonces este es el centro porque dice quien coma mi cuerpo y vea mi sangre tendrá vida entonces ese es el centro yo quiero tener vida eterna ese es el centro y ese es el culmen eso es lo maximito tener vida eterna y resistir en el último día lo maximito entonces no hay nada más grande más valioso más hermoso que la Eucaristía donde usted y yo comemos el pan vivo bajado del cielo donde usted y yo comemos al mismo Cristo que dijo Él es fiel a su promesa quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna no la veo pero lo espero porque creo que quien lo prometió es fiel a su promesa y lo creo con convicción plena el coronavirus un termómetro para mostrarle al mundo que los católicos no creen con convicción plena que ahí está Cristo desgraciadamente se comprobó que los católicos no creen con convicción plena eso es fe que ahí está Cristo porque no esperan en las promesas de Cristo porque incluso hay sacerdotes que dicen eso es un mero símbolo a Petronilo le patina el coco pero a ese Petronilo que le patina el coco le creemos antes que a Cristo que es Dios que es bárbaro bárbaro acaban de hacer hace 15 días una encuesta y salió por este canal católico bueno buena prensa católica archiprensa algo así algo así bueno fue una encuesta después del coronavirus se hizo una encuesta y yo dije ahí está el detalle dijo una encuesta triste desgarradora de cada 10 católicos solo 3 creen que Cristo está en la hostia habrá algo una desgracia más grande que esa pero no se necesita una encuesta no lo vieron con el coronavirus que la gente no comulgaba porque Cristo estaba contaminado y los iba a matar a todos todo el mundo andaba tranquilo y feliz en todos los lugares menos en la iglesia y andaban sin tapabocas en todos los lugares menos en la iglesia y hacían comían de todos menos la hostia porque ahí estaba el coronavirus y no diga eso mentira la gente no lo recibió en las manos ni mucho menos eso es mentira eso es mentira eso es invento suyo eso no es invento suyo la gente no lo recibía en la mano mentira la gente se arrodillaba y lo recibía con fe con devoción eso es invento suyo usted queda viendo un solo canal por ahí quien sabe usted como que está viendo solamente el canal de los escuálidos pero que triste no que triste la promesa de Cristo por el suelo que desgracia pero aquí nos da un ejemplo de lo que es esperanza que es la esperanza miro la promesa y miro quien lo dijo es fiel a su promesa quien lo dijo yo espero que eso se cumpla en mi vida como lo espero a media o con convicción plena con convicción plena eso se llama fe sin convicción plena no es fe el problema es que hay misioneros que creen pero no con convicción plena o sea no tienen fe sin problema no hablemos de los curas curas que creemos a medias no con convicción plena es una fe y esperamos que cumplan los demás y esperamos en las promesas de los demás que nos engañan y nos mienten pero no esperamos que Dios cumpla su palabra ustedes me perdonan pero es que tengo un dolor en el alma después de haber visto como el termómetro marcó deficiencia baja fe baja esperanza y baja amor entre los cristianos entonces yo digo por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa porque a lo mejor yo nunca se lo dije pero después de esta enseñanza me puedo morir en paz porque si no quieren agarrar el problema de ustedes yo se lo dije listo se acabó el problema sigue repítelo y sigue por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir aunque se vea imposible pero si hay fe para el que cree todo es y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido esa es la esperanza por eso yo le insisto lean la Biblia y esperen que lo que está en la Biblia se cumpla en su vida pero no esperen la media sino con convicción plena eso se llama fe no sé si ustedes han si creen aquí la dejan nunca han escuchado a los evangélicos leer romanos 19 creen en el Señor Jesús y serán salvos aleluya gloria al Señor porque el que cree el que confiesa con sus labios y cree en su corazón no porque ay como que dicen los evangélicos ya me estoy olvidando porque el que confiese con sus labios que Jesús el Señor será salvo aleluya gloria al Señor hasta ahí hasta ahí hasta ahí pero miren como dice romanos romanos 19 si que si confesares ahí está confiesa con sus labios que Cristo es el Señor aleluya y será salvo mete en evangélicos y confiese con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo lo que no sabe que nosotros los católicos todos los domingos confesamos que Cristo es en el credo ¿qué es el credo? creo en Dios Padre lo estoy confesando creo en Jesucristo el único hijo nuestro Señor pero los católicos ignorantes que nunca fueron a misa dicen me meto en evangélicos porque yo quiero confesar que Cristo es el Señor y cuántas veces lo confesó en la iglesia católica tonto pero porque estaba dormido pensando en la señora Trina ni cuenta de Dios o no pero vean vean que dice otra vez Romanos 10 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que extraño está pidiendo que creamos con que otra vez y creyere en tu corazón no nos dice que tenemos que creer con la que tenemos que creer con bárbaro no le parece extraño que es creer con la mente creer con la mente es decir yo creo y que creer con el corazón creer con el corazón no es decir yo creo es estar convencido que lo que cree es verdad que lo cree no basta creer con la mente hay que estar convencido por eso la fe es la convicción convicción de lo que se espera y que es la convicción no creer con esto sino creer con el corazón o sea estoy convencido no solamente tengo una idea y digo esto es así no sino que además estoy convencido al punto de dar la vida por eso si fuera posible cree confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y cree en tu corazón o sea que debe haber un convencimiento de que Cristo es Dios un convencimiento pleno una convicción plena eso se llama creer con el corazón creer plenamente sin tutubear sin dudar un instante no porque no me llegue la duda sino porque no la permito que Cristo está en la hostia cree con el corazón si creyéramos con el corazón que Cristo está en la hostia no le faltaríamos el respeto les voy a decir ahorita con la pandemia los sacerdotes se volvieron locos no sé por qué dieron la hostia está bien que la den en la mano no estoy en contra de eso si la iglesia lo permite por algo pero no le prohíba al que quiera recibirlo en la boca recibirlo en la boca pero no le prohíba al que quiera arrodillarse recibirlo arrodillado ¿me captan la idea? la iglesia dice que se puede recibir como uno quiera si quiere pero yo quiero recibirlo en la mano yo no quiero recibirlo en la mano y el padre me obliga a recibirlo en la mano pues busca un pañuelito blanco como el padre hace en la misa pone un pañuelito blanco y ahí pone el cuerpo de Cristo lo recibe y bailaba el pañuelito porque ahí quedan partículas no hay ningún problema ¿por qué se pone a pelear? a pelear los curas creemos que ahí está Cristo ponemos un pañuelito blanco si cae una partícula lo doblamos con cuidado y la ponemos ahí y la lavamos no hay ningún problema ¿por qué no hace usted lo mismo? no hay ningún problema eso se puede hacer ¿dónde está el problema? en que le prohíba recibirlo en la boca o que le prohíba recibirlo de rodillas cuando usted lo puede recibir creyendo que es Dios no hay ningún problema lo importante es que usted crea que está recibiendo y hay otros misioneros que dicen pues si no me la va en la boca pues no lo recibo tampoco cree que ahí está Dios porque si creyera que ahí está Dios a mí que me importa lo recibo como sea con tal y recibirlo pero no hay la convicción estamos en un problema falta la convicción creer con el corazón pero bueno en esta locura que se cometió que se le daba a todo el mundo en la mano yo imagínese en la parroquia donde estoy bien lejos en el monte donde la gente todavía es creyente y ahorita he recogido más o menos algunas 10 hostias que he tenido que ir a buscarlas en las casas o me la han llevado que se la han llevado a la gente para la casa como la reciben en la mano la llevan la meten en la biblia la meten en un en el cuarto la tienen allá solamente en la florida en un rincón del táchira en el monte sáquelo por ahí imagínense en otra parte y gente sencilla y gente creyente pero y ahora que tal los santeros los babalados que andan buscando hostias como un perdido yo soy sacerdote de la divina de la misericordia misionero de la misericordia a eso y dentro de los pecados el papa nos dio la potestad de perdonar los pecados a la santa reservado a la santa y dentro de los pecados a la santa sede reservado está el pecado de profanar la hostia llevarse la hostia para la casa de pisotear la hostia de hacer con la hostia venderse a un brujo y hacer la santaría y donde he ido incluso Venezuela muchas partes de Venezuela con esta locura sacristanes le han vendido hostias a los santeros y babalados monaguillos ministros extraordinarios de la eucaristía y he tenido que confesarlo yo porque eso es un pecado reservado a la santa sede y tiene que el papa o un misionero de la misericordia y yo tener que ver eso y que me digan sacerdote hay que ver la comunión en la mano a todos obligatoriamente yo digo fuera misionero de la misericordia y supiera lo que está pasando está bien repito forme a la gente pero tenga cuidado si quiere darle la mano denle la mano usted verá que hace pero cuide de que no se lleven las hostias cuantos santeros y babalados están haciendo y deshaciendo en Venezuela con hostias que los sacerdotes por descuido dan a la gente en la mano y no están pendientes que hacen con esa hostia es triste lo repito no es que sea pecado recibirlo en la mano si fuera pecado la iglesia no dijera que lo recibiera en la mano no es pecado el pecado es lo que se está haciendo cuando no se cuida que se hace con esa hostia o cuando no se vuelve tan costumbre que lo agarran con las manos y ya sucia y hacen lo que sea y se caigan las partículas y no me importa eso si también es un problema podríamos decir escrúpulo entonces para que tenemos el pañito dentro en el altar escrupuloso entonces los curas también porque para eso es el pañito para recoger la partícula sino para que se pone corporal porque jesucristo se acuerda cuando repartió los panes que era un mero símbolo se acuerda en la en las la multiplicación de los panes se acuerda Juan 6 Juan 6 1 se acuerda que dijo jesús recojan todas las obras que no se pierdan ni una porque y era figura nomás símbolo ahora que tal en la realidad bueno seguimos es ver que la fe la esperanza y el amor han estado por el suelo siga y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos ah entonces el protestante dice confíese con sus labios de cristo del señor y serás salvo no 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 señor el diablo también confesó que cristo era el señor sé quién eres el hijo de dios que ha venido que tiene contra nosotros jesús de nazaré lo confesó con sus labios pero no lo creyó con el corazón creerlo con el corazón significa yo estoy convencido 100% que jesús es dios eso significa estoy convencido miren hermanos por eso pablo dice el que no reconozca el cuerpo de cristo en el pan se traga su propia porque no está creyendo con el corazón vamos a creer con el corazón seguimos volvemos a donde estábamos en hebreos donde iban Sara creyó que podía cumplirse por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos la esperanza de esa gente era tan grande tan grande tan grande que aunque le llegó la muerte y no llegaron tenían la esperanza de poderla disfrutar después de la muerte esa es la esperanza verdadera cuando yo espero contra toda esperanza y ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver cuando yo espero contra toda esperanza yo tengo que esperar incluso aunque no lo alcance aquí no lo alcance aquí no me importa yo sé que hay otra vida ¿cómo es otra vida? conforme a la fe murieron todos estos murieron pero murieron sin perder la la esperanza escuche sin haber recibido lo prometido no me importa que no he recibido lo prometido no me importa pero yo sé que él es fiel y algún día va a cumplir lo que dijo y punto sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo lo miraban de lejos y decía yo lo creo y lo saludo dichosos los invitados a la boda del cordero lo veo desde lejos y lo saludo aquí lo estoy participando en la eucaristía lo veo desde lejos y lo saludo y lo disfruto y nos vamos a morir y aquí no vamos a vivir la boda del cordero todavía y aquí no vamos a entrar a Nueva Jerusalén pero desde aquí yo tengo que saludarle contra toda esperanza creo que es romano no me pierda ahí creo que es romano capítulo 8 versículo 14 que dice eso contra toda esperanza creo que es eso 814 ¿qué dice? porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ajá 8 814 824 818 814 no 24 en la esperanza que nos salvó ajá ajá va un poquito más para atrás el 418 creo que es 418 418 418 de Abraham tuvo esperanza vean la esperanza de Abraham él creyó en esperanza contra esperanza él creyó en esperanza contra toda esperanza ¿captan la idea o no la captan? cuando todo el mundo dice pero ahí no hay esperanza él mantuvo la fe en la esperanza a pesar de que todos le hablaran de que no había esperanza a pesar de que todo el mundo se ría ese es un creyente por eso llama a nuestro padre en la fe creyó en esperanza contra toda esperanza repítalo él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes padre de mucha gente creyente ¿quiénes son entonces los creyentes? los que esperan en contra de toda esperanza toda esperanza el coronavirus fue un termómetro donde miramos que los cristianos no esperan contra toda esperanza es que ya no hay esperanza pero yo espero es que se acabó la esperanza ve usted tenía esperanza y se murió y se murió esperanza pero no importa yo espero contra toda esperanza sé que si se murió no me importa yo espero que tendrá la vida eterna no todo se acabó la vida continúa tengo esperanza contra toda esperanza Abraham creyó contra toda esperanza y ustedes y yo debemos creer contra toda esperanza sigue entonces en hebreos hasta sigue tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios estamos leyendo no no romanos 4 este 18 en adelante ya estamos en el 20 escucho otra vez como tampoco dudó tampoco dudó por incredulidad por incredulidad la persona que duda ¿por qué duda? porque no está convencido el dudar es incredulidad por eso la fe es la convicción estar convencido plenamente apuesto a esto apuesto a Dios apuesto a lo que él dijo cueste lo que cueste por eso queridos hermanos le doy un secreto quieren tener fe ahorita lo van a ver quieren tener fe y tener esperanza mire apuesten lean la palabra lean la promesa de Dios y cuando se encuentre esa palabra la promesa de Dios usted apueste a eso apueste la vida si quiere apuesto a esto aquí está escrito el señor lo prometió yo lo creo convencido plenamente eso es creer con el corazón eso se llama una fe firme sólida creer no convencido se llama incredulidad que es la mayoría de misioneros incrédulos ustedes no los que no vinieron tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios prohibido dudar de las promesas puede dudar de las promesas del presidente de los candidatos a presidente puede dudar de los alcaldes de los gobernadores puede dudar de sus papás de su mamá puede dudar de su marido de su mujer puede dudar de quien usted quiera pero nunca dude de las promesas hechas por Dios que está faltando a los misioneros a los misioneros no les está faltando jilajía ni teología no les está faltando estudios universitarios a los misioneros les está faltando creer convencidamente ciento por ciento o sea con el corazón en las promesas de Dios porque él es fiel el que lo ha prometido es fiel con esa sola lección que ustedes se lo aprendan con esa sola lección yo me voy más que satisfecho con eso tendremos verdadero y auténticos misioneros entonces hemos formateado bien esa computadora que tenía virus ese celular que tenía virus lo hemos formateado bien y podemos tener mañana misioneros santos yo no estoy hablando aquí para que salgan misioneros gelatiólogos yo estoy hablando aquí para que salgan misioneros santos y santos no significa impecables hombres y mujeres pecadores pero que confían en la promesa de Dios aunque sus pecados sean rojos rojitos su alma quedará blanca como la nieve promesa del Señor a quien ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados punto he dicho caso cerrado creo en las promesas del Señor no viene por lo justo viene por los pecadores vayan y aprendan misericordia quiero que no sacrificio conocimiento de Dios más que los locados esto es lo importante si ustedes no quieren montarse en este bus está bien no hay ningún problema pero yo creo que nos montemos en el bus de la santidad donde vivamos donde tenga como rodaje podamos rodar la fe la esperanza y el amor si no estamos perdidos va repítelo y sigue compadre tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios cuando nosotros nos fortalecemos en fe Dios lo prometió yo lo creo pase lo que pase así le da la gloria a quien a Dios claro estoy diciendo mi Dios está vivo él no está muerto mi Dios es el todo poderoso le estoy dando la gloria a Dios ¿por qué? porque estoy gritando yo creo en su promesa porque él lo promete y lo cumple si no fuera Dios no le creería pero como él es Dios yo le creo y es todopoderoso entonces le estoy dando la gloria a Dios seguimos entonces ahora sí con Hebreo donde íbamos compadito seguimos después de Sara otros conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver acabaron acabaron de escuchar este es el centro este es el centro queridos hermanos porque tenemos la fe la esperanza y el amor porque ustedes y yo creemos que caminamos hacia nuestra patria que esta no es nuestra patria que la manera para usted yo vivir la fe la esperanza y el amor es centrar nuestra atención en la meta la patria el reino de los cielos hace 50 años bueno vamos un poquito más atrás porque aquí hay unos que tienen más de 50 años hace 100 años de mi no había nada entre 100 años ya los gusanos se han dado un buen banquete ya no estaré aquí donde estaré de donde vengo a donde voy vengo de dios y voy a dios entonces hay una vida eterna camino en fe en esperanza y amor porque sé que hay un dios que me llamó a la existencia a esta existencia y me llamó a la otra existencia queridos hermanos hace 100 años ninguno de ustedes estaba yo tampoco pero sabe que a pesar de que ustedes no estaban donde estaban en la barriga de su mamá no en la de su papá tampoco a pesar de que ustedes no estaban ya dios había construido este paraíso para ustedes y para mí paraíso la tierra es un paraíso por algo el genis ya habla de que dios creó a adán y eva y lo puso en un la tierra es un paraíso tan paraíso es que antes que usted y yo naciéramos ya estaba listo el sol dijo dios voy a mandar al toro para el mundo le voy a poner un sal para mí para mí y si yo lo quiero lo disfruto y si no no lo disfruto y digo dios voy a hacerle un aire a ese toro para que lo disfrute digo dios le voy a hacer una tierra donde vive ese toro digo dios voy a mandarle una familia voy a mandarle todo todo cuando yo nací todo estaba preparado en este paraíso listo arreglado todo yo solamente ella mamá decía tiene hambre listo preparado la comida todo y ha pasado tantos años y todo está preparado para que yo disfrute de este paraíso y recuerdan que fue lo que hizo que adán y eva no disfrutaran del paraíso el pecado el pecado la desobediencia a dios pero no deja de ser un paraíso vayan a la florida los misioneros que fueron a la vida yo estoy en un paraíso paraíso y cuando yo agarro de San Cristóbal para allá me voy disfrutando del paraíso unos paisajes que no lo veré más nunca en la vida en otro lugar unos atardeceres unos amaneceres depende de la hora a veces cuando hay neblina que hermoso cuando está lloviendo que rico cuando está haciendo sol que espectacular que maravilloso un tesoro bello cuando vengo al campo ay que hermoso que paraíso espectacular conocer gente bella hermosa como usted que calidad un paraíso un paraíso terrenal la mayoría de ustedes me aman unos por ahí me odian pero la mayoría me aman si es un paraíso es algo espectacular es algo maravilloso esta tierra es un paraíso vean las flores la naturaleza más bien destruimos el paraíso cortando árboles destruyendo la naturaleza destruimos la naturaleza destruimos el paraíso pero Dios nos dio un paraíso cuando Dios hace 100 años ustedes y yo no existíamos Dios ya había construido un paraíso para cuando usted y yo llegáramos estuviera el paraíso pero dijo Dios ese paraíso es muy pequeño para ellos es muy poca cosa para ellos yo quiero hacer un paraíso más grande más hermoso que ni el ojo vio ni el oído yo dice Pablo ni ninguna mente humana ha pensado dentro de 100 años ya este paraíso para ellos es nada me lo llevo a un paraíso eterno mejor vean entonces ustedes el amor de Dios que no solamente nos dio este paraíso sino que nos ofrece un paraíso eterno ¿para quién? para nosotros ¿qué tenemos que hacer? apartarnos del pecado ¿qué tenemos que hacer? creer en las promesas del Señor disfrutar de la promesa del Señor y de los regalos de Dios ¿por qué no lo hacemos? ¿qué problemas tenemos? hermanos queridos vamos a hacer el esfuerzo de creerle al Señor de comenzar a gustar y a saborear las cosas de Dios para así poder disfrutar de ese paraíso vamos a comerciales y ya regresamos para un ratito oxigenar el cerebro y venir otra vez dispuestos a seguir gustando la palabra de Dios que hoy nos invita a formatear nuestra forma de pensar nuestra vida cristiana ¿qué?